entonces no hay el y hasta me olvido que te iba a decir que dijo que dijo digo así verdad yo no tengo la manera como agradecerse la pedió para pagárselo vaya no tenés como pagárselo pero si tenés como agradecerlo es que no es con palabras los hechos las acciones valen más que mil palabras tal vez de que ella no lo puede pagar pero hay manera de agradecerlo a eso eso vaya eso es la traducción no más vaya de él gracias vaya hoy sí fue un poquito un poquito más sincero no hasta que le dé otro igual va otro mejor de otro mejor vaya vaya si vos le das un si vos le das un aplauso bonito a sandra te vamos a dar un dios si voy a dar un abrazo bonita sangre que se vea sincero te vamos a dar un aplauso si no se ve sincero un bus para darle pues va a dar no no aplausos como ya no se come las uñas ahora la de la bolsa de comer a nadie le cambia tu actitud con sandra no ahorita sí un poquito pero cuando usted vino así la la vieja es a sandra es de traduciendo nadie traduciendo un poquito a poco más de aquí estaba la sandra mira y allá fue a tener vayas anda que miedo tiene no a mí me gustaría de verdad ver un día que ustedes se comprendieran así va que se comprendan pero de verdad de parte de las dos de parte de las dos si yo yo sé yo sé yo sé por eso dije de parte de las dos pero no es así la cosa yo estoy tranquila ya ya estoy tranquila simplemente yo ya explique lo que pasa ya te callaste ya 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 te callaste va de algún día me gustaría verla de parte de las dos que se comprendieran que tanto usted la comprenda ella y que no que la comprenda sino que que trate en la manera ya 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 te callaste ya ya vaya entonces me gustaría ver un día de que de verdad ustedes que han sido amigas por cuatro años vaya vaya ahora no entonces ahora viene por toda la plaga ahorita viene por toda la plaga concierto o sea que usted usted artista yo pensé que usted iba a dar un concierto o sea que no se va a quedar de verdad de verdad no se va a quedar como llama el grupo si puede si puede anda bonito si eso es lo que ocupan prácticamente para los funerales eso es lo que ocupan para los funerales eso es lo que ocupan para los funerales uno cuarenta pandillas blanco ah de verdad no dijimos rojo para el buffet y el otro blanco para toda la mesa pero si la van a poner tiene que ponerle apesores si no el viento lo van a empezar a arrollar y también ahora y también y esto si se lo voy a decir claramente y pelada aunque estemos en paz y armonía ok y lo siento y discúlpeme pero lo tengo que sacar de aquí y ahorita si tengo que sacarlo pobrecita de usted sandra le parece para mí usted siempre ha dicho que ella no trae cosas para los demás verdad o sea que solo para mí entonces ahora trae para todos y me dijo y me dijo ella que ella le ha traído cosas a usted que ni siquiera se las ha puesto pero imagínense que imagínense que menos mal que no sabías que venía porque me acaba de decir que fuera de cámara quiere entregar unas cosas ahorita le gusta que ya se comunica si exacto como te dijo como te dijo si todo hemos estado aquí hemos estado pendiente de las dos hijas así como chiquitín con las que ha tenido así como convoca ahora con la mirada comunicar con la mirada se van a comunicar y hasta una ratilla no aquí adentro ya veré bueno no sé era conociendo 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 al hermano de la norma ay dios estoy hablando con mi novio el de huayuva 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 si va entonces ella me dijo que fuera de cámara quiere entregar unas cosas para todo ajá vaya entonces así que mire aquí le dijo ay entendi le dijo fuera de las cámaras le dijo para así mismo le la van a hacer el mamá ahí está chupo cariño eso no pero es que usted le tiene miedo cuando de nuevo a la Nayeli va tiene miedo cuando de nuevo porque no es mi lugar aquí como que dice como que dice me va a dar patada otra vez para correrme no porque tampoco en mi lugar aquí la defendemos ay ya se llevan bien ya ves lo que queríamos lograr yo no quiero otro otro más vaya muy contenta ah si otro abrazo a usted solo porque ay dios mio también está mi armonía dale un abrazo a cámara no no armonía espérenme espérenme me vas a agradecer después porque porque si no con Sandra te aseguro que ni siquiera hubieran cruzado palabras es posible así que si 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 o Sandra hubiera salido lastimada porque hubiera dicho ni siquiera me habló yo viña por usted así como decimos que es de complicada que por media cosita se enojaba entonces te hubiera dicho yo iba por usted y usted ni siquiera me habló me ignoró qué vergüenza la que me hizo pasar pero ahorita ya interactuaron aunque está en cámara y esperamos que fuera de cámara también hablen un rato como ha estado me da gusto que haya venido ajá saludarse normalmente y si no si no tenemos salva y si tenemos salva si tenemos una roba de sal por ahí también que les espera a las dos y si no quiere estar ahí maicillo las hincamos también abrazadas hincadas de maicillo ayer vimos una película muy linda ajá las encerramos en toda la cena ahí en el cuartito de ahí y solo es que cambie así y que canten y que van de cantar así como aquellos que se agarraron a riata en la calle va y lo metieron en la misma bartolina después abrazaditos salieron en la calle se agarraron dos 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 este micro bucero se agarraron a darse riata en la calle puñazo y todos los agarraron presos por desórdenes en la calle los metieron juntos esposado a los dos y después cuando fueron a la audiencia los dos abrazadas está posando para la cámara la calle nos hizo enemigos pero las totalitas nos hicieron a los dos ya pues si no si no si no mejor mire les voy a decir una cosa a las dos sandra nayeli las vamos a estar viendo así de cerquita a las dos a las dos a la que veamos que la primera que empieza con la toxicidad le vamos a castigar va va te estoy viendo ya está haciendo ojos de toxicidad ya te estoy viendo que vos vas a ser la que vas a caer vamos a ver vos decís ajá vos decís de que ella es complicada ella dice que vos sos complicada vamos a nosotros estarla viendo quién es la más complicada de las dos no 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 aquí no de la nayeli no es así de que por los regalos no esta bicha esta bicha esta bicha esta bicha no le importa porque si esta bicha está enojada aunque le ofrezca un millón de dólares te va a dar una riata y te va a dar ahí ahí si no vaya para escuchar así te va a responder todo el tiempo que le digas algo así por eso es que así es mayelis así es vaya entonces entonces lo que estoy diciendo aquí no estamos bueno yo te estoy diciendo de regalos ni de dinero ni de nada yo estoy diciendo que así ve así ve así y también así ve a la primera que veamos que está con cosas con la otra le vamos a echar sal en el lomo la que tenga la culpa le vamos a echar sal a la otra y tienen que lamerlo la otra o sea si vos tenés la culpa porque por tu culpa ella se no entonces a ella le vamos a echar la sal en el lomo y vos tenés que con la lengüita así ve y si ella tiene la culpa entonces la vamos a echar la sal a vos y esta la tiene que lamer la sal que está ahí creo que si alcanza ya porque si cinco veces cometen una libra de sal cada vez si veinticinco veces entonces ya no va la sal a ver a ver qué le quieren decir ¡Peliendo abrazo!